En FEDEMA, la verdad que nuestro stand está teniendo bastante concurrencia. La gente se acerca para saber qué es CAMEFOR, que conocen a la Cámara a través de las redes sociales, nos preguntan cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios que puedan tener, si además de capacitaciones, qué otras cosas hacemos, ese tipo de cosas. Y bueno, de paso estamos haciendo conocer las distintas actividades que desarrollan las empresarias asociadas a la Cámara. Estuvieron recientemente también en un importante encuentro internacional, ¿no? Sí, estuvimos en el Woman 20, que es lo previo a la cumbre de los presidentes. Y la verdad que fuimos varias chicas, fuimos 12 mujeres de la Cámara, entre algunas de la Comisión Directiva y otras de socias. Y también nos acompañó la directora del Nodo del Norte, la autora Ingrid Valdús. Y como expectativa, vinimos muy empoderadas, hemos conocido gente, hicimos contacto, tenemos ofrecimiento de charlas, tenemos ofrecimiento para ir a ver cómo trabajan otras cámaras, para participar de ferias. Hicimos unos vínculos realmente muy interesantes. ¿Algo más que mencionar? Bueno, también te quiero contar que ayer en el marco del FEDEMA, como ya es costumbre de CAMEFOR, todos los años, creamos vínculo con alguna institución. Y en este caso, a través del grupo Berkemeyer, que es un bufet de abogados de Paraguay, con quien hemos tenido vínculos personales, logramos y estuvimos trabajando sobre un convenio marco que hemos firmado acá ayer en el marco del FEDEMA, para trabajar de manera articulada, en donde CAMEFOR les representa a ellos para ir a Paraguay, las personas que quieran ir a hacer inversiones, hemos acordado conectar vínculos, hacer vínculos entre empresarias, asesoramiento entre ellos y nosotros, y ellos a su vez articulan con el Ministerio de Industria, de Comercio, nos acompañó también el Vice Ministro PYME de Paraguay, el doctor Godoy, que nos acompañó el cónsul de Chaco, el consulado de Formosa, nos acompañó el presidente de inversiones del REDIEC de Paraguay, así que realmente estamos muy contentas con las expectativas logradas y el logro de CAMEFOR ya es muy importante. Ya vinieron varias socias a preguntarnos, a asociarse a raíz de la firma de ese convenio, porque tienen inquietudes para plantear en Paraguay, ya sea para atraer inversiones, para vender allá sus productos, así que para nosotros estamos muy contentas por todos estos logros.